Hola chicas, bienvenida una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas, feliz inicio de septiembre y en el vídeo de hoy vamos a empezar septiembre con todas las ganas y os traigo un super haul de SHEIN, así que si no te queréis perder toda esta ropita que tengo en la caja, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, antes de meternos de lleno a la ropita de SHEIN, que por cierto, excepto dos cositas, lo demás es todo de embarazada, así que va a ser oficialmente un haul de embarazada y os voy a decir los aciertos, los errores, las tallas para las que vayáis a ser mami y estéis con barriguita como yo, pues que no os equivoquéis y no os pase como a mí, que el 90% de la ropa creo que no me la voy a poder poner, porque me está enorme, así que para que no os pase lo que a mí, yo me medí y pedí la talla que siempre suelo tener, pero en embarazada va totalmente diferente, así que os lo voy a decir también para que no os equivoquéis y no os pase como a mí. Bien, antes de meternos con el haul de SHEIN, os voy a enseñar que me llegó este paquetito, ya sabéis que colaboro con la marca de joyas de Happiness Boutique, tengo código de descuento, en esta ocasión me mandaron tres paquetitos que ya no sé ni lo que contienen porque los pedí hace tiempo, me fui de vacaciones y tengo el paquete ahí como hace un mes y lo estoy grabando ahora, pero tenéis mi código de descuento que es ELENA GARCÍA, todo en minúscula y tenéis el 10% de descuento, voy a dejar todos los links en la cajita de información por si alguna de estas joyetas os gusta. Deciros siempre que la calidad es buenísima, que son joyas de acero inoxidable, mirad esta que bonita es, es un colgantito. Bueno, también otra de las cosas que está, es que viene dentro de la caja la etiqueta de que está haciendo buena esta marca, es que por cada joya que venden están plantando un árbol, pues eso, para replantar, repoblar de árboles el planeta, así que es una campaña que me parece que está genial por su parte y es bueno apoyarla también. Y mirad, este colgantito es así de bonito, a ver si lo puedo poner bien. Es endoradito, trae el corazón, el cierre marinero, ¿se llama ese cierre? No lo sé muy bien. Y la cadena es preciosa, gruesita, y me parece que puede ser puro amor. Este se va a volver, me lo vais a volver, me lo vais a ver mucho en los próximos vídeos porque me gusta muchísimo. Siempre me lavo con ellos, me ducho, todo, y nunca se ponen feas, nunca, 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 así que a esta marca siempre le voy a dar un 10 porque vamos, la calidad es excelente. Y la otra cosita que me mandaron, lo elijo yo las cositas que me mandan, mirad estos pendientitos que bonitos. Yo los pendientes siempre tienen que ser de acero porque si no me ponen la oreja mala, ya sea plata u oro, y de acero me van genial. Y son unos aretitos con un corazoncito endorado precioso. Son parecidos a los que llevo yo ahora, pero estos me parecen más monos, porque el corazoncito cuerga más. Así que me los voy a cambiar ahora. Me encantan. Y esto que es, esto que es, esta cajita más pequeña. Bueno, el packaging, deciros que es un amor, que viene todo súper bien presentado para regalos, bonito, bonito. Tiene dentro la tarjetita de lo del árbol, y mirad que colgante más precioso. Endoradito también, y este hace como una hojita. Así que me encanta, Happy Night Boutique, muchísimas gracias por enviarme estas joyitas porque son las reperas. Las reperas. Yo en alguna ocasión también he comprado yo de la marca porque es que me encanta, y como la calidad ya la he probado, sé cómo es. Y va genial, pues también me he comprado yo algunas joyitas por mi cuenta. El código de descuento del 10% lo tenía abajito para que os aprovechéis. Así que, comenzamos. Y bueno, vamos a empezar con la ropita de Shein. Lo primero que os enseño es este vestidito. Todo lo vais a ver por pantalla, todo me lo he probado para daros mi veredicto. Este es la talla M. Yo siempre suelo pedir la talla M. Pero esto es ropa de embarazada, y mirad que contorno de pecho. O sea, mirad, aparte que tiene nido de abeja, es enorme, enorme. Que de la espalda se me cae de aquí porque me lo he cerrado bien con el nudo, porque te lo puedes cerrar como quieras. Pero de la espalda, más bien grandecito. Es muy fresquito, celeste, sueltecito, pero yo creo que la talla S me hubiese ido bastante mejor. Así que gustarme, me gusta el color, me gusta el diseño, me gusta el estilo, pero muy grande. Tenía que haber escogido una talla S, o sea que si os gusta este vestido, coger una talla menos de la que vosotros sois. Porque al ser de embarazada, a ver que si no estáis embarazada y os gusta, te lo puedes poner perfectamente. Pero que viene como, al ser de la sección de embarazada, viene como mucho más grande, no lo sé por qué. Así que ese me gusta, pero me ha quedado grande. Monito de embarazada, este sé que lo voy a sacar muchísimo uso, muchísimo partido. Y me lo voy a poner casi hasta el final del embarazo, porque luego con una camiseta básica de manga larga debajo, porque este tipo estoy súper cómoda y me encanta. Esta es la talla L, por eso os digo que me he ido pidiendo L, M, dependiendo de la tabla de tallajes. Pero en esta ocasión, ni tabla de tallajes, ni tallas, ni nada, porque ha habido cosas que me han quedado bien, como esto, que lo veo bien, pero la mayoría de las cosas me han quedado enormes, gigantes. Cuando el tallaje ponía que iba a ser muy pequeño, por eso me pedí una talla más de la mía. Entonces, para que lo tengáis en cuenta. Este sí me ha venido bien, siguiendo el tallaje. Una M también me hubiese servido perfectamente, yo creo que me hubiese quedado mejor. Pero bueno, no me importa, porque al ser un mono y anchito, pues me gusta. Lleva puños en la parte del tobillo. El corte de la cuerdecita viene justo debajo del pecho, así que te deja espacio para la barriga. Y está genial, el color es muy bonito, en gris marengo, así bonito. Y me lo estaréis viendo puesto, pero a este le doy un 10 por la calidad, por el diseño, por la talla y por todo. Siguiente prenda. Quise pedir también vestiditos de fiesta, lo poco que había de embarazada. Pues para que tengáis también una idea, para de cara a las navidades, de cara... ¡Ay! Tengo un pelo aquí en medio. Me está molestando. Ahora. De cara a las navidades, de cara a que tengáis un evento, de cara a cualquier cosa, pues... Pedí un par de vestiditos de fiesta, porque había poca cosa de fiesta. Cogí la talla L porque supuestamente venía muy pequeño. Y es gigante, o sea, me tenía que haber pedido la S. Yo de normal tengo la M, pues me tendría que haber pedido la S. Es de tela de esta, así que lleva como hilito en plata. Y la forma es cuello en V por delante y por atrás, media manga. Y luego trae fruncidito a un lado, no justo en medio, justo en un lateral, pues la parte de la barriga y toda la falda. Lo que pasa es que a mí me sobra tela, pues que me sobra, me sobra, me sobra. Porque yo creo que esto ni en el noveno vez de embarazo es que me está grande de pecho, de brazo, de todos lados. Así que ha sido fail. Me pedí la talla L por el tallaje, pero tenéis que pedir una menos de la que tengáis. Este haul es amor-odio porque hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que no me quedan bien y me ha dado mucha rabia. Esta prenda sí me gusta mucho, es la talla M, es mi talla. Me hubiese pedido una S y me hubiese quedado también muy bien. Pero bueno, como la barriga me tiene que seguir creciendo, es abrigadito, es de manga larga, media manga, como te lo quieras poner. Viene cortado debajo del pecho, es pantalón corto, que ahora para el otoño está muy bien porque todavía no hace frío frío, pero tampoco hace calor calor de verano. Y te puedes poner estas prendas rarunas, como yo digo. Y en la parte de la pierna te puedes recoger arribita con este fruncido y el lazo para que quede más mono. Valga la redundancia, que el mono quede más mono. Me gusta muchísimo y yo creo que a este sí le voy a sacar partido ahora en otoño porque está muy bonito, la verdad, y me ha gustado bastante. Así que a este sí le doy un super 10 recomendable y os pedís pues la talla que tengáis. Yo tengo la M, pues la M me ha quedado bien. Los vaqueritos, tanto sea vaquero oscuro, vaquero claro, blanco o negro, es el mismo estilo, el mismo corte, la misma tela y el mismo todo. La otra vez me pedí uno blanco y uno vaquero, me pedí la talla 36 que es la que yo tengo. Te los pones un par de veces y dan decir bastante, o sea que se ensanchan. Más que nada porque tiene el tiro super bajo, o sea que mira donde tiene el tiro, lo tiene super bajito para que la barriga no te moleste. Todo esto es de goma y en esta ocasión me quise pedir una talla menos a ver qué tal. Y me pedí la XS 34. La 34. Y deciros que me queda bastante mejor... Jimena, no, no muevas las patas. Deciros que me queda bastante mejor que la 36, porque pues ya os digo que recién puesto hemos quedado un poco apretados, pero Jimena... Yo quiero decir hola. Vale, ya has dicho hola, pero siéntate ahí y ve a mamá cómo graba y ahora grabas tú, ¿vale? Venga, siéntate ahí con mami. Corre. ¡Qué guay! Y una tallita menos lo recomiendo por eso, por el tema de que ensanchan un poquito. Como son elásticos, pues recogen mejor la barriga y me siento más cómoda. Pantaloncito de chándal. Me ha pasado lo mismo. Es la talla M, talla 38, en vez de que he pedido la 36. O, porque lleva la barriguita de embarazada, el corte es muy mono, lleva los cordones que son de verdad. Los listoncitos por la pierna, abajo su empuñadura, de algodón, muy cómodo, muy bien, pero me queda de la barriga enorme y de culito y de la parte de aquí me queda grande. Esto a lo mejor le doy una oportunidad para cuando tenga más barriguita, pero que me tenía que haber pedido una o dos tallas menos, sí o sí, seguro, y me hubiese quedado perfecto. Pero bueno, la M se supone que es la que yo tengo, la 38, y hay que pedirse una talla menos. Por eso es bueno ver estos vídeos, porque yo os recomiendo una talla más que la vuestra, una talla menos. Y no os pasa como a mí, que ahora es, pues eso, que tiene un montón de ropa y no te la puedes poner, y es de embarazada. Siguiente vestido de fiesta. Este me lo pedí pensando en las navidades. Lo mismo, tengo yo, suelo tener la talla M, por la tabla de tallas me guié y ponía que tenía que pedir una L. Me pedí una L pensando que si me pedía menos talla, iba a parecer una morcilla apretada. Y me queda enorme, o sea, es que esto ni en las navidades lo voy a rellenar yo, porque ya tengo el doble de pecho que tenía y me sigue sobrando tela por torta. El vestido muy bonito es cuello halter o helter, o como se diga. Por atrás lleva su botoncito, lleva una abertura en el pecho, que es lo único que lleva, porque luego va muy cerradito de manga. Y el cuerpo del vestido drapeado justo por la mitad, que debería de hacer un cuerpazo con barriga y todo, precioso, pero si no te queda cuatro tallas más grandes. Que en este me he equivocado totalmente, pero es que la tabla de tallaje, pues engañaba, porque yo me mido todo súper bien antes de pedir las cosas. Y ponía que te pediese una talla más, porque venía ridículo y pequeño. Pero es una tela súper elástica, que me tenía que pedir una talla S. Pedir una talla menos de la que seáis, porque así os quedará ajustado y bonito. Si no, no. Siguiente cosa, aquí voy diciendo una cosa que me gusta, una cosa que no me gusta, una cosa que me gusta, una cosa que no me gusta. Esta me ha encantado. La calidad de la camisa es buenísima. Es la talla M y me ha quedado como un guante. Me gusta porque tiene el cuello abierto y no te agobia, porque los botoncitos son de madera preciosos, tanto en la manga como en el escote. Porque lleva cogidito ahí el nudito justo debajo del pecho y tiene... Esto sí me va a servir hasta el final, hasta Navidad y final del embarazo. Hace un cuerpo súper bonito, es media manga. O sea, te la ajustas y te quedas a media manga. Y el tacto, la caída es buenísima. Y me ha quedado como un guante. Además el color es muy otoñal y muy navideño, que con mis labios burdeitos, pues, me lo voy a aprovechar muchísimo. Y esta sí le doy un súper 10, súper 10, súper 10, porque sé que le voy a sacar mucho partido. Con un pantalón negro, con un pantalón vaquero, con cualquier pantalón. Pero sé que es un básico que me lo voy a poner un montón, un montón. Siguiente conjunto. Es un conjunto de chándal. Este no es de embarazada. Esto me lo cogí de talla, pues, normal. También me cogí la talla M y me tengo que coger una talla S. Señores, porque el pantalón me queda muy grande, aunque a mí los pantalones de chándal me gustan grandes. Deciros que es bastante gordito, que es de felpa. Que esto es más de cara al invierno. Es largo, trae el puñito de, pues así, de goma. Y la parte de la sudadera es cortita. Yo sabía que era cortita. Yo me la pondría con una básica blanca ajustadita, de tirantitos debajo. Y aunque se me vea mi barriguilla con mi camiseta blanca, pero queda bonito. Yo lo quería enseñar así con la barriga al aire, pues, para que vieseis el largo del real de la sudadera. Las sudaderas de estas que van así como deshilachadas. Si no tenéis barriga, pues, os va a quedar muchísimo mejor. Más bonito es la talla M. Y de pantalón me va grande. Y de sudadera me va la manga, yo diría, un pelín cortita. Porque a mí me gusta que las mangas me queden largas. Y como yo soy grande, pues no me gusta ir con las cosas como reapretar. Entonces, la parte de abajo la veo como más grandecita que la sudadera, siendo la misma talla. Pero esto no es de embarazada, esto es de la zona normal. Y ahora, para finalizar este haul, os voy a enseñar la joya de la corona. Esto no es de embarazada. Me lo cogí para, si me hago una sesión de fotos de embarazo, con barriguita queda bonito, bonito, bonito y espectacular. Pero sin barriga también tiene que quedar precioso. Es un vestidazo, una calidad increíble. No se transparenta. Lo tenéis en negro, lo tenéis en burdeos, lo tenéis en color crema y lo tenéis en blanco, que es el que yo me he cogido. No se transparenta nada. Un vestido largo, largo, largo hasta los pies. Yo mido 1,74. Y con tacones de 8 o 9 centímetros me queda al ras del suelo. O sea, que trae tela. Que si eres más bajita, pues le tendrás seguramente que cortar. Este, ¿qué talla es? Pues no, la talla L. Y me queda con un guante. Es de manga corta, cuello en V. Trae aquí sus lacitos para que te haga un nudo debajo del pecho. Y es largo, 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 largo hasta los pies. Lleva una abertura a lo largo de toda la pierna. Espectacular. Y el tejido es gasa, vaporosa, suave. La tela es, vamos, un 10. De un 10 le doy. Y el color blanco, como yo digo, no transparenta nada. Y me parece finísimo. Con unos labios en rojo me parece precioso. Y os dejo con el click de cómo me queda. Porque a este le doy un 10, no. Un 20, un 100. Porque me encanta. De sin también deciros que tengo código de descuento, como siempre. Elena García 15, que es el 15% de descuento. Y pues eso, si pones el código, pues te va a ahorrar un dinerito que está muy bien. Y ya está, chicas. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado mucho. Que ya vamos a coger septiembre con muchas ganas. Vienen vídeos de todo tipo. Que os quiero mucho, muchísimo. Que gracias por estar ahí un día más. Si no estás suscrito, te invito a colgarse el botoncito rojo que hay por abajo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. ¡Chao!